Ya, viejo, ya empecé a grabar, te jodes. Hola, ¿cómo estás? Este es el saludo oficial de Herobrine. Hola, youtubers y youtuberas. ¡Cabezazo! ¡Me quedo un mixto! ¡Cabezazo! ¡Ah! 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 No tenemos más tiempo que seguir eso. Nosotros somos llamados Dinamita, Dinamita. Nosotros somos llamados Dinamita. Ya hemos mucho tiempo. No podemos hacer un disparo. Y vamos a explotar luego. Porque es el camino. Vamos a hacer como un creeper. ¡Mira, como un creeper! ¡Un creeper mamá! Ya se va a llevar todo eso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!